Hoy vamos a ver que podemos cocinar con esta carne de pavo. Con lo que voy a sazonar la carne, vamos a ver que sale. Bueno, pues aquí quedó la carne. Vamos a usar una tortilla de almendras. Almendras es gluten free. Tenemos la carne sobre la tortilla. Y para eso llevamos el aceite a la cazuela. Bueno, tomamos nuestra tortilla. La ponemos en el sartén. Y ya tiene aceite. A medio le bajamos para que se vaya cociendo despacio. Ahí está de aquí. Hasta que ahora esté. Bueno, pues así quedó. Total pasaron 7 minutos. La cocina es 7 minutos. A veces 5 minutos, 6 minutos por este lado. Y un minuto por el todo la tortilla. Vamos a ver que la voy a hacer. Ponemos su queso. Ponemos su hirvita. Su tomate. Y su salsa de aguacate que no falta. Así queda. Y si no se llenan con una, pues hacemos dos. ¿Por qué no? Esto es comida sana, saludable. Con dos. Y no se llenan con dos, pues con tres. Es comida saludable. ¿Por qué no? Podemos comer hasta tres de estos tacos. Hamburguesa taco. Así quedó mi plato. Hice una ensaladita para acompañarlo. Y así quedó. Vamos a probar. Probamos. Está riquísimo. Mejor que una hamburguesa. Delicioso. ¿Sí? Fácil. Sencillo. Y nutritivo. Es todo lo que necesitamos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir a la vida? Gracias a Dios por todo lo que nos da. Salud. Pues vamos a seguir, pues, disfrutando de nuestra comida. Nos vemos. Chao. No, hombre. Esto está para chuparse los dedos. Y con esta hambre que yo traigo. Apenas. Voy llegando a trabajar. Y aquí son. Es las dos de la tarde. Es mi primer comida. O sea. Me lo merezco. Me lo merezco. Apapacharme. Me tengo que apapachar yo. Porque si no me apapacho yo, pues, ¿quién? ¿Verdad? Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. Gracias por ver el video